Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 16 de septiembre, empezando por la Consejería de Transparencia, que destina una subvención directa de 13.000 euros a la agrupación de sociedades castellanas y leonesas en Cuba para la adquisición de alimentos y otros productos de primera necesidad para nuestros residentes en la isla, dada la degradación de las condiciones socioeconómicas y sanitarias provocadas por la crisis del COVID-19. Como todos ustedes saben, en la isla de Cuba tenemos las siguientes agrupaciones de sociedades castellanas y leonesas. La Sociedad Burgalesa de Cuba, la Colonia Salmantina, la Colonia Leonesa, la Castellana de Beneficencia, el Club Villarino, la Colonia Zamorana de Cuba y la Colonia Palentina de Cuba. En total son más de 9.257 en la isla que necesitan en este momento de nuestra ayuda y nuestra colaboración. La Consejería de Empleo financia con 530.000 euros el programa de prácticas no laborales para recién titulados en la empresa Renault. Se trata de una subvención que se hace a propuesta de esta consejería que va a permitir que 20 titulados universitarios y 44 titulados de formación profesional reciban formación práctica a través de la figura de prácticas no laborales durante 10 y 14 meses respectivamente en esa empresa. Esto va a permitir mejorar la cualificación de nuestros jóvenes y mejorar sus oportunidades de empleabilidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba una subvención de 300.000 euros para la urbanización de la plaza del quinto centenario de la localidad de Villalar de los Comuneros en Valladolid. Se destinan a este ayuntamiento para financiar la configuración y la ejecución de las obras de urbanización de esta plaza. Se trata de una remodelación y una urbanización de un gran espacio público multifuncional para que pueda disfrutarse como plaza pública y lugar de celebración de espectáculos al aire libre. La Consejería de Fomento también aprueba una subvención de 200.000 euros para la Asociación de Sociedades Gestoras de Enclaves Logísticos, CILOG, para su proyección comercial. Se trata de la gestión y la difusión de la marca, el mantenimiento de la web y del foro, las asistencias a ferias de transporte y logística, así como otras inversiones y actuaciones en estos enclaves logísticos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Martín Muñoz de Las Posadas, en Segovia, para la urbanización de la travesía que era el anterior tramo de carretera autonómica SCSG11, para que tenga características y transitabilidad acordes a su actual carácter urbano. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 788.000 euros para acondicionar dos tramos de la infraestructura de regadío de la comunidad de regantes de Val de Mudarra, en Valladolid. Estas obras van a permitir seguir utilizando esta infraestructura con normalidad en sus explotaciones. Se trata de realizar obras de adecuación de la tubería en la zona regable del río Duratón, perteneciente a esta infraestructura. La superficie de regadío es de más de 1.400 hectáreas. La Consejería de Sanidad destina a la Gerencia de Asistencia Sanitaria Zamora 15 millones de euros destinadas a la limpieza de sus edificios, 2,5 millones de euros para la instalación de salas clínicas en los centros asistenciales de las provincias de León y de Soria. Se trata de una sala de hemodinámica y tres de radiología digital y una sala de rayos multifunción. Además, se va a proceder a la contratación también de equipamiento necesario para llevar a cabo los procesos de re-termalización y distribución de las comidas en el Hospital Santa Bárbara de Soria. La Consejería de Sanidad destina 2,3 millones para lavar más de un millón de kilos de ropa al año en el Hospital Clínico de Valladolid. Es un expediente por un importe, como he dicho, de 2,3 millones y con una vigencia de 32 meses para la licitación de este servicio de lavandería. Se destina 1,4 millones de euros para la contratación de suministros sanitarios para León y Valladolid. Los centros de atención primaria de la provincia de León van a recibir dispositivos de punción para atender a sus pacientes durante el periodo 2021-2022 y el río Ortega va a destinar a equipamiento para el abordaje de patologías quirúrgicas, neurológicas y nerviosas. 730.000 euros destina también la Consejería de Sanidad para la puesta en marcha de una sala de electrofisiología en el nuevo Hospital de Salamanca. Se completa con esto la dotación del servicio de cardiología en dicho centro. También se invierte más de medio millón de euros en procedimientos quirúrgicos para pacientes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La Consejería de Educación destina 97 millones de euros a financiar la actividad del cuarto trimestre de nuestras universidades públicas. Son 11 millones casi a la Universidad de Burgos, 16 millones a la Universidad de León, 34 a la Universidad de Salamanca y 35 a la Universidad de Valladolid. La Consejería de Educación destina también 198.000 euros para la gestión de los bancos de libros de texto de los centros concertados de nuestra comunidad. Se trata de un total de 168 centros y 9 seminarios para la gestión de este banco de libros de texto y el material curricular derivado del programa de gratuidad de libros conocido como Releo Plus para el curso 2021-2022. La Consejería de Educación destina también 145.000 euros para cofinanciar la contratación de 21 investigadores por parte de las universidades públicas de Castilla y León al amparo de las ayudas Beatriz Galindo. Esta iniciativa lo que busca es favorecer la captación de capital humano investigador que haya realizado su carrera profesional en el extranjero. Gracias a estas ayudas, la Universidad de Burgos puede contar con cinco investigadores más, la de León con cuatro, la de Salamanca con siete y la de Valladolid con otros cinco. Esto se hace mediante un programa de cofinanciación en la contratación por parte de las universidades públicas. La aportación de la Consejería asciende a 145.000 euros, es un 60% que es la parte que corresponde a las universidades. El resto está aportado por la Administración del Estado. La Consejería de Cultura y Turismo destina 36.000 euros para la puesta en marcha de una plataforma OTT que va a permitir a nuestras federaciones deportivas, a nuestra comunidad, disponer de un canal propio de gestión de contenidos digitales. Se pretende proporcionarles así un medio de comunicación digital completo y a medida de cada federación deportiva, integrando totalmente en su imagen corporativa y abarcando los tres pilares básicos de la comunicación, la televisión a la carta, la radio y un diario digital a medida. Fuera de los asuntos del orden del día, se ha repasado la situación asistencial en este momento de la comunidad. Ya saben todos ustedes que tenemos ya más de un 90%, un 90,5% ayer de nuestra población diana, de la población mayor de 12 años que ha recibido al menos una dosis, un 86,5% que ha recibido ya dos dosis. Se trata de unas tasas de inmunización prácticamente desconocidas. Lideran los porcentajes de inmunización en el ranking mundial prácticamente. Saben que nuestro país está colocado en los primeros puestos del ranking mundial. Y nuestra comunidad en este momento es la cuarta dentro de todas las comunidades, de las 19 comunidades en el ranking de inmunización en nuestro país. Por tanto, la situación inmunitaria es muy favorable y nuestra incidencia acumulada ha caído hasta el puesto número 17, tanto en incidencia a 14 días como a 7 días. Hay 17 comunidades con incidencia más alta que la nuestra. Eso dice mucho de la eficacia de la campaña de vacunación y de las medidas adoptadas hasta la fecha. Eso es lo que nos lleva a tomar la decisión de, en la próxima semana, el próximo martes, abandonar el nivel 1 de alerta sanitaria y pasar a una situación que hemos denominado de riesgo controlado, en la que se van a mantener las medidas que vienen marcadas por la legislación estatal, el uso de mascarillas, la distancia de metro y medio y se va a pasar el plan Cal al nivel 1, del nivel 2 al nivel 1, lo que quiere decir que ya solo contaremos con los medios propios de la comunidad o los privados de la comunidad si fuera necesario y lo que viene a corroborar, pues la buena evolución de la pandemia en nuestra comunidad. No es lo que se ha denominado la situación de nueva normalidad, es una situación que queremos que el nombre apropiado es de riesgo controlado porque el riesgo no ha desaparecido, pero en este momento podemos decir que está razonablemente controlado. Es una excelente noticia, eso va a permitir relajar los aforos en aquello que no depende de la normativa estatal y nos va a permitir ir caminando hacia un escenario de vida progresivamente normal. Se mantienen las guías de actuaciones en las residencias y el protocolo de educación, que también es un protocolo a nivel estatal. Saben que además aquí contamos en todos nuestros centros con medidores de CO2 para asegurar la ventilación adecuada. Y en resumidas cuentas, lo que queremos decir es que estamos ya cada vez más cerca de poder emprender una vida completamente normal y una actividad económica completamente normal en los próximos días, en las próximas semanas. Nada más y quedamos a su disposición para aquellas preguntas que nos quieran hacer. Buenos días. ¿Podría concretar, por favor, qué supone el abandono de nivel 1, concretamente? Bueno, ha hablado de relajación de aforos, pero si pudiera explicitarlo un poco más. Vamos a publicarlo en el acuerdo, insisto, que se va a publicar en los próximos días. Pero lo que viene a suponer es que en todos los locales se suprime el aforo. La actividad vuelve a ser una actividad normal, tanto comercial como la hostelería, salvo para el uso de mascarillas, la ventilación y la distancia de seguridad del metro y medio. Eso por resumirlo en breve. Se mantiene, insisto, como hemos dicho, en los colegios y en las residencias los protocolos y las guías que están actualmente en vigor y el resto de medidas que dependen, básicamente, de las competiciones deportivas de alto nivel, que dependen de la legislación y de la normativa estatal. Hola, buenos días. Cuando se refiere a locales, estamos hablando de locales no solo de hostelería, ¿no? Entiendo también, por ejemplo, que en recintos deportivos, cines, teatros… Todos los locales. Sí, y ha dicho que es una excelente noticia, que vamos encaminados a emprender una vida normal. ¿Cree que esto se lograría más fácilmente con la tercera dosis de la que ya se está hablando, después de que esa incidencia se esté viendo en vacunados con dos dosis? Bien, saben que el asunto de la tercera dosis se está discutiendo en este momento en la Comisión de Salud Pública del Interterritorial. Esperamos que se apruebe el uso de la tercera dosis para todo el Grupo 7, el Grupo de Inmunodeprimidos y Factores de Riesgo, y también para los mayores institucionalizados en nuestras residencias. Sí, no sé si esta medida del riesgo controlado coincide un poco con este anuncio que ha hecho el Ministerio de Sanidad de que se van a relajar las medidas del semáforo, iría en esa línea. ¿Y cuándo sería de aplicación? ¿A partir del martes? A partir del martes, cuando haya pasado una semana de la situación en la que estamos hoy. Y efectivamente, nosotros tenemos que reevaluar los niveles del semáforo en previsión de que se pudieran dar cambios en la incidencia acumulada y cambios en los indicadores que se registran en ese semáforo, porque la situación actual, como todos ustedes saben, es muy diferente y la incidencia ya no tiene nada que ver con la gravedad. Eso depende del Consejo Interterritorial, que es una de las tareas que tiene pendientes, y cuando haya hecho esa tarea, nosotros naturalmente adaptaremos esa situación a la comunidad. El Ministerio de Educación plantea eliminar los exámenes extraordinarios del último curso de la ESO. ¿Hay alguna comunidad como Madrid que ha dicho que no lo va a seguir? No sé si Castilla y León esto lo ha visto, qué va a hacer en todo caso. Castilla y León, en principio, va a intentar recorrer y evitar que esta medida se adopte para el conjunto de nuestro país. Entendemos que es un paso más en el mensaje equivocado de relajación del Ministerio, de intentar explicar a nuestros jóvenes que las cosas se pueden alcanzar sin esfuerzo, y nosotros creemos que eso no es un buen mensaje, no creemos que es un buen mensaje a nivel educativo, y nosotros naturalmente dentro de nuestras competencias tomaremos las medidas que sean precisas para mantener el nivel de calidad de nuestro sistema educativo. Quiero recordar que el sistema educativo de esta comunidad es uno de los más potentes de nuestro país, como así lo indican nuestros resultados en PISA y en otros rankings educativos. Por tanto, nuestra intención no es abandonar el camino de la excelencia para iniciar el camino que lleva a no sabemos dónde, qué propone el ministerio. Sí, una pregunta más sobre el tema de la pandemia. Ustedes lo denominan situación de riesgo moderado. Controlado, controlado. Controlado, perdón. Se trata de una cuestión de términos, porque me imagino que las medidas establecidas por el Gobierno dentro de la nueva normalidad son las mismas que han ustedes implantado en esta situación de riesgo. Es una cuestión de términos. Hay una cuestión terminológica y una cuestión de medidas. Las medidas que a nosotros nos corresponden, sabe usted que hay un conjunto de medidas que nosotros tenemos que mantener porque son legislación estatal, y esas se mantienen porque así corresponden, pero las que a nosotros nos corresponden prácticamente desaparecen. Y la cuestión, es una cuestión terminológica, sí, porque no es que nos guste mucho, a mí no me gusta mucho el término nueva normalidad. No nos parece que refleja exactamente la situación, porque pudiera hacer pensar que no hay riesgo. Hay un riesgo que está controlado, que está controlado por la inmunización, que está controlado por las medidas sanitarias que nos permiten conocer la evolución de la incidencia y de la gravedad de la infección, pero no es una situación de riesgo cero, es una situación enteramente normal. A mí no me gusta mucho el término nueva normalidad, tampoco, personalmente. Sí, ha dicho, acaba de decir ahora mismo que las medidas que le corresponden a la Junta prácticamente desaparecen. No sé si nos puede concretar cuáles son las que permanecen, las que perdurarán a partir del martes. Las que les he dicho van a perdurar el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y aquellas que corresponden a las competiciones de alto nivel y las guías de actuación tanto en residencias como en nuestros centros de enseñanza. Quería preguntarle, vicepresidente, en relación al anuncio realizado por la Consejería de Sanidad sobre la asistencia médica en los pueblos. Se ha hablado de que va a haber un médico para las localidades de menos de 50 habitantes que se desplazará una vez a la semana. Y la pregunta sería cuántas localidades de Castilla y León, de estas de menos de 50 habitantes, tienen problemas reales de cobertura, más o menos cuántas. Pues no se lo puedo decir con exactitud. Creo que si le dijera una cifra casi seguro que me corregirían en breve. No son muchas, pero le pasaremos la cifra exacta para no dar una aproximación. Sí, sobre el asunto de sanidad rural. Después de la PNL registrada ayer por Partido Popular y Ciudadanos de forma conjunta, ¿tenemos que interpretar que se ha acabado el malentendido del que habló usted aquí hace una semana? Es una buena interpretación. ¿Y nos puede explicar cómo han llegado a eso? Bueno, pues como hemos llegado a todas las cosas durante estos dos años de gobierno, acordando, dialogando y sobre todo reconociendo, como reconoce la PNL, el denodado esfuerzo, el trabajo de consenso entre grupos políticos y profesionales que se ha realizado en la consejería para proponer esas medidas que hoy en día estamos viendo como cuentan con el respaldo de organizaciones profesionales, de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina Familiar, de los colegios de médicos, del sindicato de enfermería. Y cuentan con ese respaldo porque es un trabajo que se ha hecho durante meses, como hemos repetido a lo largo de todos estos días. ¿Eso quiere decir que nosotros no estamos abiertos a dialogar? No, seguimos abiertos a dialogar y naturalmente a implantar las medidas de acuerdo también con quienes habitan el terreno, con quienes son alcaldes en esos pueblos y con las diputaciones. Por esa razón se había convocado una reunión con los presidentes de la Diputación y delegados territoriales, reunión convocada con anterioridad al debate de la PNL anterior. Por tanto, continuamos, seguimos avanzando, como dice esa PNL, seguimos avanzando en ese camino de refuerzo de nuestra atención primaria, en ese camino de mejora de la atención de nuestra atención primaria, en ese camino de adaptar nuestra atención primaria a las circunstancias en las que en este momento tenemos que manejarnos. Entre otras cosas, también a la pérdida de profesionales sanitarios por la presencia de jubilaciones durante los próximos dos años. He de decirles, perdón, los próximos cinco años se van a perder 1.031 plazas de atención primaria del 2021 a 2025 y se van a formar 674 residentes. Saben que en la convocatoria de 2022 solicitamos 691 plazas, en 2018 se formaron 454 residentes en nuestra comunidad, es decir, es un incremento superior al 50% en cuatro años. Aún estamos pidiendo al Ministerio otras 61 plazas más para poder formar 35 especialistas más, 22 médicos de familia, especialistas en familia más, y otros cuatro enfermeras. Queremos ir al tope de nuestra capacidad formativa, pero aún yendo al tope de nuestra capacidad formativa, la evolución, la demografía de nuestros profesionales es la que es. Por tanto, es ineludible tomar decisiones de readaptación y eso es lo que se propone, eso es lo que se hace, que es actuar de acuerdo a nuestros recursos, nuestra capacidad para ofrecer la mejor asistencia sanitaria posible. Insisto que es un plan que va a contar con más de 1.200 profesionales más, con una inversión millonaria en equipos de soporte vital, en reforzar nuestra atención continuada, en reforzar también nuestra dotación de personal de enfermería y, por tanto, está muy lejos de lo que algunos han definido como un recorte, sino más bien todo lo contrario. Se trata de un enorme esfuerzo de inversión y dotación para nuestra atención primaria. Volviendo al tema de las restricciones, nos ha dicho que va a mantener el protocolo que existe en educación. Eso incluye, por tanto, me imagino, la mascarilla en el recreo. No sé si se plantea a la Junta como anuncio, si seguían los contagios en esta evolución actual, eliminarla próximamente o, de momento, esa medida no se va a tocar. Bueno, vamos a seguir caminando paso a paso. Vamos a ver, depende mucho también, saben ustedes que tenemos un porcentaje de la población infantil que no está vacunado, son todos los menores de 12 años. Eso condiciona también nuestra toma de medidas. Tenemos que ver qué se decide finalmente. Saben que eso está pendiente de estudios que están ahora mismo en marcha a nivel europeo y a nivel mundial para valorar la seguridad y la eficiencia de la vacunación en menores. Hasta que esta decisión no se tome, no es prudente anunciar una postura definitiva por nuestra parte. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, con estas decisiones que se están tomando con respecto a aliviar algunas medidas, no sé si se puede hablar ya de que esos días de fiestas que hubo en algunas ciudades, que ya se han quedado atrás, si ya se descarta casi por completo que pueda haber rebrotes. Y, por otro lado, le quería preguntar también, volviendo al asunto de la tercera dosis, Castilla-La Mancha ha anunciado que en tres semanas podría empezar a vacunar a personas institucionalizadas. Usted ha dicho que están a la espera de lo que se apruebe, pero me gustaría saber si también manejan ya alguna fecha por el estilo para en ese momento, en cuanto se apruebe, poder ponerlo en marcha. Gracias. Castilla-La Mancha está como nosotros, a la espera de que se apruebe. Nosotros no podemos saltarnos, nadie puede saltarse el calendario a vacunar, ni los grupos que se vacunan ni los que no. Por tanto, hasta que esto no se decida, que esperamos, insisto, que se decida hoy, no podemos dar una fecha. Entre otras cosas, porque otra de las cosas que está pendiente de decidirse es si esto se puede hacer a la vez que la campaña de vacunación de la gripe, lo cual condicionaría nuestra logística. Es fácil de entender que si nosotros podemos hacerlo en una sola campaña es bastante mejor que hacerlo en dos, porque si tenemos que montar dos campañas de vacunación, el gasto en recursos y en personal, sobre todo, que es lo que más nos condiciona, sería doble. Entonces, estamos a la espera de que Salud Pública a nivel nacional emita una posición sobre si esto es o no es posible, porque en el cuyo caso deberíamos de esperar al suministro de las dosis de vacuna de la gripe para hacerlo en una sola campaña. Con respecto a las fiestas, ya se lo dije la semana pasada, ha habido periodos de fiestas durante todo el verano, probablemente el periodo de fiestas más intenso en la comunidad es el 15 de agosto, es el entorno del 15 de agosto, que es donde más fiestas populares se acumulan. Han pasado ya más de un mes desde ese 15 de agosto y el impacto que hemos visto es escaso. Es verdad que hay algunas grandes capitales en las cuales no ha pasado ese tiempo, pero lo que hemos visto en el conjunto, en los indicadores del conjunto, no nos hacen sospechar que vayamos a tener un efecto adverso significativo, no digo ninguno, digo significativo, con las fiestas de los últimos días. Sí, volviendo a la sanidad rural, ha dicho que ya se ha aclarado el malentendido. No sé si con esto se despejan las dudas apuntadas en los últimos días sobre un posible adelanto electoral. Y también me gustaría saber qué tiene usted que decir a aquellos que han augurado después de que se aprobara esta PNL, que no llegaría a Navidad como vicepresidente de la Junta. Lo que han dicho literalmente es que no me iba a comer el turrón, pero es que tampoco me lo comí el año pasado, es lo que tiene la diabetes. Este año tampoco me lo voy a comer. Y con respecto a la situación del adelanto electoral, no tengo más que repetir las palabras del presidente y las mías a lo largo de todos estos días. Hay un acuerdo estable, hay un acuerdo que se está cumpliendo, y nosotros somos gente de palabra. Creo que lo hemos demostrado hasta la saciedad. Y creo que en estos días también hemos demostrado que somos gente seria, que evita el conflicto innecesario y que lo que pretendemos es dar a nuestros ciudadanos estabilidad y gobierno, que es lo que nuestros ciudadanos se merecen en una situación como esta. Por tanto, solo insistir en las palabras del presidente. No contemplamos esta posibilidad. Lo que coincide la campaña de vacunación con la de la gripe es una petición de Castilla y León. Lo han hecho más autonomías. Me gustaría saber también dónde está en este momento la reunión con Tudanca. No sé si han contestado ya la consejera o ante las peticiones para que se celebre que pide el líder del PSOE, y la dan por imposible. Y luego me gustaría saber también para cuándo las 35 horas en el empleo público, que ayer parece que se quedaron ahí un poco en el aire. Gracias. Bueno, yo no puedo contestar más allá de lo que contestó ayer el consejero de Presidencias, que ha comparecido ayer durante dos horas, y este ha sido uno de los temas principales, y yo me tengo que remitir a sus palabras. Sobre el asunto de la gripe, es una petición de varias comunidades autónomas. No es que sea una petición, es decir, es algo lógico saber si esto se puede hacer o no, porque desde el punto de vista, insisto, de la logística, y también para los propios pacientes, es bastante más fácil hacerlo de una vez que hacerlo de dos veces. Pero eso, insisto, no se trata de una cosa que se vaya a votar, se trata de analizar los estudios que hay en este momento y de que Salud Pública nos dé una indicación. Sobre la posible reunión con el señor Tudanca. Bueno, pues eso es algo que algunos nos temíamos desde el inicio, que nunca iba a suceder. Porque lo que no tiene el Partido Socialista es propuestas. Yo ya le he dicho muchas veces que yo creo que lo que deberían, lo que merecen los ciudadanos, es que si hay propuestas alternativas haya un debate público, y haya un debate público al que los ciudadanos puedan asistir a través de ustedes, que son los medios de comunicación. Y yo creo que sería un buen momento para que en cualquier medio de comunicación alguien organizase un debate sobre las políticas sanitarias y la atención primaria entre quienes representan las diferentes opciones. porque quizás sería una manera de que los ciudadanos entendiesen qué es lo que pasa y qué es lo que propone cada uno. Yo siempre he entendido así la política. Yo siempre he entendido que lo más importante en la política era el debate y las propuestas. Hay quien entiende que en la política lo importante es la descalificación. La descalificación personal, el acoso, pero yo creo que los ciudadanos están un poquito cansados de eso. Entonces, quizás los ciudadanos quieren saber qué opina el señor Tudanca sobre nuestras propuestas de mejorar los equipos de soporte vital. ¿Qué opina el señor Tudanca sobre nuestras propuestas de mejorar y potenciar al personal de enfermería en las labores de cuidados en atención primaria? ¿Qué opina el señor Tudanca sobre nuestras propuestas de dotación de medios materiales para el transporte sanitario? ¿Qué opina el señor Tudanca sobre la cita previa o sobre el ratito? Es lo único concreto que le he oído yo al señor Tudanca en estos días. Que la gente tendría que ir un ratito. Como propuesta de atención primaria creo que es un poco incompleta. ¿Qué opina sobre nuestra dotación? ¿Qué opina sobre muchas cosas que son el eje de nuestras propuestas de potenciación de nuestra atención primaria? Dotación de personal, tipo de personal, frecuentación, distancias, cronogramas, soporte vital, capacidad de resolución, división de tareas. Eso es una propuesta de atención primaria. Y lo otro, lo que hemos visto estos días, pues es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre que es demagogia, vaguedades. Y luego, y lamento decirlo otra vez, pero es así, una tremenda cobardía por quien debería representar la alternativa. Y lo que no puede tener esta comunidad es un líder que representa la alternativa, que es lo más necesario en la democracia, que es que haya alternativas, que es incapaz, incapaz, incapaz de sentarse delante de los ciudadanos y confrontar sus ideas con quien está en este momento en el gobierno. Yo sigo invitándole al señor Tudanca, a quien privado, en público, donde quiera, él, su portavoz sanitario, el señor Moreno, quien sea, quien lleve las propuestas sanitarias del Partido Socialista, explique a los ciudadanos, no a nosotros, a los ciudadanos, qué es lo que propone. Y las confronte con la realidad de los datos, con la realidad de los números y las confronte con las propuestas que nosotros hacemos. Eso es hacer democracia, eso es hacer política de calidad. Y lo otro, pues es lo mismo de siempre, que yo creo que los ciudadanos ya lo han percibido bien. Hay muchos comentarios estos días en distintos medios de comunicación. El señor Tudanca nos pidió una cosa que íbamos a hacer en cualquier caso, que era, cuando la situación epidemiológica lo permitiese, reabrir la actividad normal de nuestros centros. Se ha hecho así, pero también se ha hecho así en Galicia hoy o ayer. Yo creo que la voz de Galicia es hoy o ayer cuando anuncia la vuelta a la normalidad y a la presencialidad de los centros. Y no es porque el señor Tudanca haya ganado una votación en Galicia, es porque la situación epidemiológica en el conjunto del país ha mejorado. Y lo mismo se hace aquí, se hace en Castilla-La Mancha y se hace en otros centros, en otras comunidades. Y insisto, nosotros esperamos, esperamos y yo espero que el Partido Socialista en esta comunidad alguna vez ofrezca política adulta a nuestros ciudadanos y debate racional. Y no solo descalificación, insultos o racietas. Estamos esperando. Sí, en otros años la campaña de vacunación con la gripe ha comenzado en la primera quincena de octubre. ¿Serían las fechas que manejarían ustedes para este año también? Sí, tenemos los suministros. El problema es un problema de cuándo llegan los suministros de la campaña de la gripe. Usted sabe que la campaña de la gripe se retrasa, vamos, se retrasa. Empiezan esas fechas porque necesitas analizar en todos los centros de vigilancia que hay en el mundo de la gripe qué variantes son las que están predominando para elaborar esa vacuna. No es un problema de logística de fabricación. Es un problema de que hay un tiempo para saber qué variantes hay en el mundo circulando de la gripe para elaborar la vacuna que corresponde a ese año. Y desde nuestro punto de vista sería ideal poder hacer las dos cosas a la vez, ya le digo, tanto por nuestra logística como por el bienestar de nuestros ciudadanos. Sí, por Ávila ha reconocido que ya se han producido contactos informales con ciudadanos. Me gustaría saber en qué clima se han producido esas primeras conversaciones si van encaminadas a la estabilidad parlamentaria que ustedes necesitan como Gobierno y si les han pedido algún cargo político del Partido Popular a cambio de apoyarles y de garantizar esa estabilidad. Gracias. Sobre las conversaciones por Ávila, nosotros hemos mantenido conversaciones en un buen clima, en un buen ambiente, pero hay que decirles que esto no es una cosa que hayamos hecho como portavoz del Gobierno. Por tanto, quizás este no es el momento de comentarlo. Pero yo creo que no se trata de lo que necesitamos nosotros o no. Se trata de lo que necesitan los ciudadanos de la comunidad. Y el 70, el 80% de los ciudadanos de esta comunidad no quieren, no necesitan nuevas elecciones. Necesitan que gestionemos los fondos europeos de manera razonable, que tengamos un presupuesto y que aprovechemos las inercias positivas para afianzar la recuperación y la vuelta a las cifras de empleo prepandemia que esperamos poder anunciar a finales de este mes cuando tengamos los últimos datos de paro registrado. Entonces, en principio, el clima es bueno. Es verdad que Ávila, además, es una provincia, no porque lo diga por Ávila, sino porque lo dicen los datos, que tiene problemas especiales en el empleo, en otras áreas, que además este año ha sufrido un terrible golpe con el incendio y que va a exigir nuestra ayuda. Y nosotros lo que estamos haciendo es hablar con ellos para intentar llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la comunidad. Y en el conjunto de la comunidad está una provincia como Ávila. Sobre situaciones personales no se nos ha planteado ninguna cuestión. ¿Y si tenía constancia el presidente de esos encuentros informales? Sí, creo que sí, porque lo he dicho públicamente, lo he dicho en el Consejo de Gobierno, pero no parece que haya sido una negociación secreta, porque es que lo hemos dicho públicamente, que hemos tenido esos contactos. De hecho, yo lo he comentado en el Consejo de Gobierno, también se lo he comentado al consejero de Economía, que habría que hablar y de momento es en lo que estamos. Dos cuestiones. La primera, las federaciones de fútbol, los clubes de fútbol, se han quejado de que se tenga que jugar con mascarilla cuando es al aire libre. No sé qué planteamiento hay. Y la segunda, volviendo a la PNL, me gustaría saber si en ella ha habido contacto o qué posición ha mantenido la consejera Verónica Casado y si hay alguna idea de cómo será esta nueva reorganización ya. Si le importa precisarme un poco mejor la segunda pregunta, porque no acabo de entender la pregunta. Si en esta PNL ha participado la consejera de Sanidad. Claro, sí. Y la segunda, si ya se sabe un poco cómo sería la reorganización, de cómo quedaría todo. Bien, es evidente. Nosotros siempre que presentamos una PNL, los partidos del Gobierno no se presenten a PNL sin contar con la consejería a la que corresponda el tema. Eso es una costumbre bastante racional, que los partidos del Gobierno no presenten PNL sobre asuntos de Gobierno sin consultar a las consejerías. Y de hecho, así ha sido y así es siempre. Sobre si se sabe cómo se va a quedar. Se saben muchas cosas, pero las saben ustedes también, como las saben el Sindicato de Enfermería, como las saben los profesionales sanitarios. Hay propuestas, insisto, que ya les he dicho concretas, de incrementos de personal, de incrementos de dotación en urgencias de incremento del papel de la enfermería en nuestra atención primaria y en la política de cuidados, de propuestas, de planes concretos de tratamiento del dolor mediante fisioterapia y rehabilitación que mejoren la atención de nuestros mayores y que disminuyan las necesidades de medicación. Hay muchísimas propuestas concretas. Llevamos dos años trabajando con este asunto. Claro que sabemos muchísimas cosas. Lo que va a costar, qué presupuesto, cuánto personal administrativo. Hay que decir que llevamos dos años trabajando. Hay mucho trabajo hecho. Sobre el asunto de la mascarilla del fútbol, insisto, nosotros no ponemos más limitaciones que las que pongan las limitaciones a nivel nacional. En este momento no está el uso de la mascarilla a nivel nacional. Sí, antes se ha referido al presupuesto de la comunidad. Falta un mes para que se cumpla el plazo marcado en el Estado de Autonomía para presentar el presupuesto en las Cortes. Y Carrido anunció que el 14 de septiembre iba a iniciar una ronda de contactos con los grupos para avanzar. ¿Mantienen que se cumplirá este mandato estatutario? ¿Se han iniciado ya estos contactos? Los contactos están iniciados, el presupuesto está en elaboración y yo espero que podamos cumplir, no le digo a rajatabla el calendario, pero espero que podamos cumplirlo y nuestra intención es intentar cumplirlo. Sí, he creído entenderle que iba a haber 1.200 profesionales más que debe recoger ese plan. ¿En qué plazo de tiempo y de dónde irían a salir todas las dificultades que hay por las limitaciones incluso de formación especializada vía MIR? Bueno, es que entre esos profesionales hay técnicos, administrativos, enfermeras y facultativos. No son 1.200 facultativos, son 1.200 personas. naturalmente estamos condicionados por las limitaciones del sistema MIR y eso nosotros no podemos obviarlo, pero insisto, eso no quiere decir que no haya un incremento en el conjunto del personal y en el conjunto de la inversión que supera ya el 20% de nuestro presupuesto sanitario. Es decir, es que este era uno de los objetivos de muchos partidos prácticamente de la inmensa mayoría. Cuando estábamos por debajo del 14, en España estábamos alrededor del 13% de gasto sanitario o menos, dependiendo de las comunidades. Nosotros estamos ya en el 20% de gasto sanitario dedicado a atención primaria. Eso es una notable inversión. Me voy a aclarar varias cuestiones. He hablado de 1.200 trabajadores, pero el otro día hablaba la consejera de 1.500. No sé si nos puede aclarar cuál puede ser la cifra. Pues la que diga la consejera, seguro. Vale. Bueno, pues digo, a lo mejor a ver si es que... La que diga la consejera, seguro. Vale. Y luego quería preguntarle, el plan de sanidad entonces, que ahora viene con la PNL y demás, no ha cambiado en nada a lo que proponía Sanidad hace unas semanas, salvo la disposición a dialogar más, porque hace unas semanas ya habían dicho que ya habían hablado con quien tenían que hablar y todo lo que tenían que hablar y demás. Quería preguntarle por ese tema. Sí, aún le damos una oportunidad más al señor Tudanca de hablar. Lo que le decimos y lo que dice la PNL es que es un diálogo sin condiciones previas, pero no es un diálogo que parte de cero. Nosotros no podríamos decir que no hemos hecho todo el trabajo que hemos hecho. Sería un poco absurdo decir que ese trabajo que han hecho, insisto, profesionales sanitarios, representantes de partidos políticos, todo el personal técnico y experto de la consejería, es un trabajo inexistente. ¿Cuál es la situación en este momento? Estamos a la espera de que el señor Tudanca diga si tiene algo que decir a todo eso. Le insisto, yo quiero saber cuál es la postura del señor Tudanca sobre los equipos de soporte vital, sobre las dotaciones, sobre el sistema de citación, sobre los papeles de enfermería en la atención primaria, sobre el número de personas que se necesitan. Y eso es lo que estamos esperando. No ha cambiado mucho más que eso y reiterar nuestra disposición al diálogo. Ha cambiado la vuelta a la completa normalidad de nuestros centros sanitarios que siempre dijimos estaría condicionada por la situación epidemiológica. Hoy estamos anunciando el paso a una situación de riesgo controlado, el fin del nivel uno. Por tanto, estamos cumpliendo con nuestra palabra y con los pasos de dos, pero si esa era una necesidad, un requerimiento por parte del señor Tudanca, eso ya está ahí. Si a él le hace ilusión darse golpes en el pecho y decir que es una cosa que ha conseguido a él, pues tampoco nos importa. Yo, si esto le produce felicidad, a mí tampoco me preocupa mucho que se lo atribuya. Pero sí que pido, por favor, si está tan contento, pues siéntese. Si ha conseguido algo, pues siéntese. Y si no ha conseguido nada, pues igual es que la proposición era inútil, pero yo creo que lo que necesitan los ciudadanos es acabar con esta guerra un poco infantil, insisto, y decir, siéntense ustedes y cuenten qué es lo que quieren hacer y qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta y qué es lo que proponen. Eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros y no dos semanas más de descalificaciones. Sí, pero del plan de sanidad ¿hay algún cambio real de cara al ciudadano, de cara al facultativo, al sanitario? ¿O es exactamente el mismo plan que provocó toda la revolución que hubo hace unas semanas? Es que le insisto, no sé cómo explicar esto, voy a intentar. La estrategia de atención primaria, que no el plan, la estrategia de atención primaria, pasaba por una serie de fases. La primera, un estudio de expertos con una serie de propuestas. Esto es lo que se hizo en su momento. Con esas propuestas se hace un estudio de implementación de cómo se convierten esas propuestas en realidad, qué se necesita, qué medios se necesitan, cómo se reparte. Porque una cosa es que tú digas, pues tenemos que mejorar el papel de la enfermería en el tratamiento del dolor crónico y otra cosa es cuántas personas necesitas para eso, qué dotación. Esto es lo que se ha hecho. Pero, claro, lo que yo creo que me lo han oído decir varias veces a lo largo de estas últimas semanas, lo que no podíamos retirar era lo que no existía. Es que, claro, hay un señor que nos pide que retiremos un plan de recortes que no existe, es que yo no le puedo retirar una cosa que no existe. Ustedes han retirado algo, es que lo que usted me ha pedido que retirar no existía. Pero, ¿qué es exactamente lo que usted quiere que retire? Es que tampoco lo sé. ¿Quiere que retire el incremento presupuestario? ¿Quiere que retire el plan de atención continuada? ¿El plan de unidades de soporte vital? ¿El papel de la enfermería? ¿Qué es lo que quiere? Es que no lo sé. Si usted lo sabe, es que yo no lo sé. A mí nadie me ha dicho tienes que retirar esto. No lo sé. Es que él tampoco lo sabe. Entre otras cosas porque se levantó de la mesa. Pero yo no he oído a nadie decirme oiga, retire usted esa propuesta que hace de reparto de equipos de soporte vital. Retire usted esa propuesta que hace del papel de la enfermería. O esa propuesta de incremento de dotación de equipos de resolución para nuestros equipos de atención primaria. No lo he oído. Y como no lo he oído, no sé qué es lo que tengo que retirar. Me dicen que retire una cosa que no existía. Yo no puedo retirar una cosa que no existe. Por lo tanto, la estrategia es exactamente la misma. Buena conclusión. Vale. Es que esa era la pregunta. Y luego quería preguntarle... Hay que intentar contextualizarla. Porque si no parece que nos estamos negando a una cosa y para negarnos a algo tendríamos que saber lo que es. Es que nadie nadie ha especificado que es. Ha especificado, ha dicho una frase, retire un plan de recortes. Es que no hay ningún plan de recortes. Ninguno. Yo no puedo retirar una cosa que no existe. Sí, luego ha dicho también hace un rato que el 70-80% de los ciudadanos de Castilla y León no quiere elecciones. No sé si eso procede de algún sondeo que haya realizado la Junta hace poco. No sé si es un sondeo publicado en algún medio. No sé decirle cuál en este momento, pero esto se ha publicado estos días. ¿Y cómo explica que se estén relajando las restricciones en el ocio nocturno, por ejemplo, o en restauración, mientras los institutos siguen con mascarilla obligatoria en todo momento? No sé cómo puede justificar eso ante los ciudadanos o ante los jóvenes que sí están vacunados y que se les obliga a mantener las mismas restricciones que hace un año. ¿Y en el ocio nocturno tienen que mantener la mascarilla? En el interior, y usted y yo aquí, en el interior se mantiene la mascarilla. Entre otras cosas, porque es una norma estatal. Pues en los patios no. O sea, en el aire libre no. No, no, si al aire libre, insisto, al aire libre, siempre que se mantenga a la distancia, no es obligatorio. ¿En los institutos, sí o no? Si se mantiene a la distancia. Sí, bueno, con relación a esto, supongo que entonces estamos hablando de quitar la mascarilla en el recreo, que sería de los… Si se mantiene la distancia. Vale. Si no se mantiene, no. Y en principio no se mantiene. Y además, hay que recordar que ahí todos los menores de 12 están aún sin vacuna. Y una pregunta rutinaria y es si hay contestación de Moncloa a la carta de petición de reunión del presidente de la Junta. pues una respuesta rutinaria, ¿no? Pues creo que ha llegado el momento de abrir un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Así que vamos a iniciarlo con Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Hola, muy buenas. Yo quería, en primer lugar, recuperar una pregunta de la semana pasada al vicepresidente, que era si con estos tambores de elecciones él se había planteado si le gustaría repetir, cambiar de partido o ha tenido ya demasiada experiencia en la política autonómica con esta legislatura. Luego, sobre este tema de la fase nueva en la que vamos a entrar, no me ha quedado muy claro si se va a aprobar el martes o vamos a entrar en esa fase nueva el martes. Y también quería preguntar si esto afecta en estas guías que mandan de las fiestas y de las restricciones todas esas cosas que todavía estaban prohibidas, pasacalles, verbenas, vaquillas, si se van a poder celebrar. Y luego, por último, dos apuntes más provinciales. El primero tenía que ver con el PEMA. Se dijo desde la Diputación de Soria que había una empresa interesada en instalarse en el PEMA y que sería la Junta en la que diera la noticia oportuna. Entonces, yo no sé si... Supongo que es difícil porque no se ha hablado en el Consejo de Gobierno, pero bueno, por si acaso. Y ya la última, y perdón por extenderme, ayer el PSOE en Soria criticaba que de los 95 millones anunciados para las residencias solo uno va a llegar a Soria, ese nuevo modelo que se quiere implantar y para reformar y construir nuevas residencias en Castilla y León. Entonces, bueno, preguntar si hay respuesta al Partido Socialista en Soria. Bien, bueno, sobre la primera pregunta, ¿no? Si he tenido suficiente, he tenido más que suficiente, ¿eh? Más que suficiente, pero soy un poco masoquista y tengo intención de repetir. Sobre qué supone esto el martes. Entra en vigor el martes y decaen todas las medidas, salvo, insisto, aquellos eventos en los que no se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio y en la necesidad del uso de la mascarilla. Sobre las otras dos preguntas he de decirle no puedo contestarle en concreto sobre nos ha tratado de este asunto en el consejo, sobre el asunto que me plantea de la empresa y sobre este reparto de fondos lo que sí que haré será trasladárselo a la consejería para que le aclaren este estreo. Continuamos con Carlos Gil de La Opinión. Nos vamos a Zamora. Carlos, buenos días. A ver, buenos días, señor Igea. Yo, es que igual lo han dicho o se deduce de lo que han dicho pero no me termino de aclarar si con la vuelta palotil a la nueva normalidad van a seguir yendo los médicos como iban antes de la pandemia a los pueblos o se va a cambiar esta, se basaba en el decreto de frecuentación pero mejorado, ¿no? Por ejemplo, a los de menos de 50 habitantes les iba un médico a la semana y ahora ha dejado de ir. ¿Eso se va a recuperar todo o no se va a recuperar? Luego, no sé si sabe si ha pedido alguien la eutanasia con esta nueva ley que aprobaron y otras dos preguntas que se las voy a hacer no sé si sabrá contestármelas. ¿Por qué Zamora tiene 14 plazas de médicos de familia para hacer el MIR acreditadas? Se convocaron todas el año pasado pero este año solo se han convocado 12 y viendo en los datos abiertos que vienen todas las vacunas que llegan a la provincia lógicamente el acumulado siempre es superior pero a primeros de septiembre desaparecieron de Zamora 3.700 vacunas. No sé si sabe qué ha pasado con ellas, dónde han ido. Gracias. Bien, bueno, he hecho unas cuantas preguntas. Sobre la situación de la atención primaria en la comunidad insisto lo que se ha dicho es que se vuelve a la actividad normal con la frecuentación normal con el sistema de cita previa aquellos sitios donde tengan problemas para instalar la cita previa por falta de conectividad o por falta de teléfono se irá al menos una vez a la semana. Eso es lo que se ha acordado. Sobre el asunto de la eutanasia creo que había una solicitud pero en este momento no se lo puedo confirmar. Sobre el asunto de las plazas acreditadas en Zamora nos faltan 61 plazas de las que hemos solicitado al ministerio por dotar por un problema de acreditación. No sé si entre estas están estas dos que parece haber diferencia. Sabes que la acreditación se gana y se pierde también dependiendo del momento pero nuestra intención naturalmente es que todas las plazas de medicina de familia acreditadas se doten. De hecho insisto nos faltan 22 de todas las que hemos solicitado no han sido aceptadas por el ministerio y estamos a la espera o de que se nos confirme que puedan entrar en la siguiente convocatoria o de solicitar junto con otras comunidades autónomas la realización de un MIR extraordinario para cubrir aquellas plazas que no vayan en esta convocatoria. Sobre las vacunas no le puedo informar en este momento pasaré su pregunta a la consejería y les transmitiríamos una respuesta. Es el turno ya de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Buenos días Javier. Hola, buenos días vicepresidente. Bueno, yo por sus palabras creo entender que tienen ya totalmente asumido que el Partido Socialista no se va a sentar de ninguna manera a proponer medidas y que en vez de seguir esperando por esa reunión pues van a empezar a avanzar ustedes. Entonces, la pregunta es no sé si manejan algún plazo para que se empiece a ver ya esa reordenación. No me refiero a la reapertura de los centros o de la presencialidad que eso iba a suceder como usted ha dicho en función de la pandemia sino a esa reordenación de cupos o de zonas de salud si más o menos manejan alguna fecha en la que ya quieren empezar a aplicarlo. Muchas gracias. Sí, mire, a este respecto voy a decirle que por primera vez y sin que sirva de precedente estamos muy de acuerdos con la editorial de su periódico de hace 48 horas sobre el señor Tudanca. No se me desmaye. pero era algo sabido es decir cualquiera que haya seguido la política regional estos dos últimos años sabe dónde está instalado el señor Tudanca y dónde está instalado el Partido Socialista que no es en la propuesta. A mí no me ha sorprendido. A mí no me ha sorprendido. Yo reconozco el esfuerzo del presidente de generosidad de darle una nueva oportunidad y yo creo que eso es un esfuerzo por parte del presidente que es digno de agradecer pero lamentablemente los hechos son bastante tercos y siempre volvemos al mismo sitio es la condición de cada uno. ¿Y cuándo vamos a empezar? Nosotros ya hemos empezado y seguimos esta semana habrá reuniones con los presidentes de las diputaciones de cada gerente de área en las próximas dos semanas esperamos que todos los gerentes de área se hayan podido reunir con los presidentes de las diputaciones los delegados territoriales para ir viendo poco a poco las medidas que son necesarias implementar en primer plano. Esto nunca es decir que no se ha parado no se ha parado las reuniones con los presidentes de las diputaciones no se ha parado las reuniones con los representantes de los profesionales nosotros seguimos trabajando y seguimos esperando al señor Tudak pero me temo que por una vez y sin que sirva de precedente van a tener ustedes toda la razón. Pues vamos a cerrar este capítulo de preguntas con nuestro compañero Carlos Domínguez de Ileón Adelante Carlos Hola muy buenos días yo quería hacer si puede ser tres preguntas una de ellas acaba de conocer el contenido de un informe segundo por favor un informe de inversión social por comunidades que ha realizado la Asociación de Directores Generales y Gerentes de Servicios Sociales de España que sitúa Castilla y León entre las comunidades junto con Madrid y Baleares con el menor ingreso del gasto social durante la pandemia y en concreto en el gasto sanitario identifica a Castilla y León como la única comunidad que fue en negativo que ni siquiera tuvo incrementos en esas inversiones quería saber si conoce este informe si coincide con los datos de la Junta de Castilla y León y en todo caso cómo lo valora y al respecto de la capacidad formativa de la que se ha hablado un poco a lo largo de la rueda de prensa en este caso de médicos bueno quería conocer si habría un planteamiento en esta situación excepcional favorable ahora sí a la puesta en marcha de una posible facultad de medicina en la Universidad de León que se barajó hace muchos años se pasó a descartar posteriormente y quizá podría darse el caldo de cultivo ahora para poder volver a valorar el incremento de la capacidad formativa para los médicos en Castilla y León y por último también respecto a la conectividad sobre todo vinculada a los consultorios rurales no sé si hay alguna modificación en todas estas idas y venidas que ha habido de planes estrategias PNLs respecto a la implantación de la fibra óptica para dar atención sanitaria y que según nos había contado la consejera se iba a vincular a los médicos a los facultativos que deben acudir a esas consultas rurales más que a los propios consultorios a pesar de que en esos mismos pueblos la fibra óptica sí que parece estar o poder llegar a los centros de educación ya que en la consejera comentó si está desarrollando un plan para que esa fibra óptica llegue a los colegios y parece que a los consultorios no era posible no sé si se mantiene que sea el médico el que esté conectado a internet y no el centro el centro sanitario en los pueblos gracias sí en principio nosotros vamos a empezar por el final independientemente de que se implante la llegada a la fibra óptica lo más lejos posible decirle insisto que en un territorio de 94.000 kilómetros cuadrados cubrirlo con fibra óptica completamente es muy complejo es bastante más razonable que sean los propios facultativos los que estén conectados porque además hay un porcentaje de la asistencia alto y cada vez más alto que se hace a domicilio y que por tanto no se hace en el propio consultorio eso no quiere decir que no haya que apostar por extender la conectividad con fibra óptica o cualquier otro sistema a todo nuestro territorio en ello estamos y hay que decirles que los compromisos tanto del gobierno como de la consejería de fomento como de la junta de Castilla y León es llegar a creo que son 30 megas 2023 y 100 megas 2025 si no estoy equivocado con los compromisos sobre el asunto del informe no lo conozco no tengo por costumbre opinar de los informes sin leerlos me va a perdonar que me tome tiempo para leerlo la semana que viene podemos volver sobre ello sobre el asunto de la facultad de medicina este es un asunto que tiene que ver no solo con nuestra capacidad de formar estudiantes de medicina sino de formar especialistas mientras tengamos una bolsa de estudiantes o de licenciados sin formación no hacemos nada incrementando la bolsa de estudiantes sin formación si no le damos salida por tanto lo primero que hay que hacer es darle salida mediante la formación especializada asegurar que todos nuestros médicos especialistas que todos nuestros licenciados en medicina tienen la capacidad de formarse como médicos especialistas porque si no lo único que haríamos sería aumentar la bolsa de quienes no pueden trabajar porque no tienen el título especialista por otra parte nuestra capacidad en el conjunto de la comunidad de formar estudiantes de medicina no se ve reflejada posteriormente en el número de médicos con origen en la comunidad pero ya sabe por qué es porque tenemos un problema con la EBAU y el hecho de no tener una EBAU única nos perjudica en este campo de manera muy notable muy notable porque si los niveles de exigencia en la EBAU en otras comunidades son inferiores lo que ocurre es que aquí y lo que está ocurriendo y así lo dicen los números aquí vienen muchos estudiantes de otras comunidades y eso a la larga hace que tengamos menos médicos disponibles porque la inmensa mayoría de ellos quieren volver a su comunidad y este es uno de los asuntos que condiciona también la falta de médicos especialistas en nuestra comunidad por eso antes de plantearnos estas soluciones primero incrementemos la posibilidad de formar especialistas no incrementemos la bolsa de titulados sin especialidad y arreglemos la injusticia crónica de una EBAU que perjudica a los estudiantes de esta comunidad que quieren hacer medicina ¿alguna pregunta más? pues terminamos aquí gracias muchas gracias gracias gracias